Dime de mí, mi palabra, mi cara, me alegro de tu voz Dime de mí, mi palabra, mirando mi cara, me alegro de tu voz Yo me quito porque es mi voz de la noche, no me abro si no se escucha Dime de mí, dile que aún la quiero y aún la esperan que mueran Cuando viene, cuando viene, con suelo, me alegro de tu grito, me muero Y nada, tú me enfrentas en tu cara, mi quebrándolo Y tú que me sirves, no me dasis, no me dasis, no me doy Que me has cumplido, si no la pierdas, no me doy ¡Bravo! ¡Vamos, Rayana! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!